Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo una gran noticia que nos comunican que acaban de ampliar la temporada 2 de Fortnite, que antes era el 6 de febrero, pero ahora es el 20. Aquí no lo confirman, pero estén atentos a la actualización, la 11.50 que traerá nuevas mejoras y que llegará a principios de febrero. ¿A qué se debe este mensaje? Le explicaré algunas cosas que nosotros sabíamos o no, y que no están puestas y que les parecerá importante para la historia de Fortnite capítulo 2. Empecemos con esta noticia, en primera lo que nos dice arriba, nueva fecha de lanzamiento de la temporada 2, capítulo 2 de Fortnite. Era hora, es que Epic no escuchaba a la comunidad y se le echaba de menos esto, y que antes lo hacían bastante. Antes lanzaban cada semana algunas cosas y siempre teníamos nuevas noticias en el juego, y últimamente ya no es así. Pero ahora ya ha vuelto a ser así, ojalá que esto mejore y se arregle para la temporada 2 que en verdad es algo importante. Lo primero, Griffin, por el equipo de Fortnite, desde el lanzamiento de la versión 11.50 que llegará a principios de febrero, Fortnite empezará a usar el motor físicas de Chaus' Unreal Engine. Esta nueva tecnología tiene mucho potencial y nos permitirá llevar a Fortnite a otro nivel, pero ahora queremos asegurarnos de que Fortnite siga siendo Fortnite. En el camino habrán algunos obstáculos por lo cual vamos a empezar las pruebas con un pequeño grupo de jugadores. En los modos principales y seguiremos de cerca sus comentarios cuando lancemos la versión 11.50. ¿Qué quiere decir con esto? Que no habrá actualización la semana que viene, y que en la siguiente a principios de febrero llegará nueva actualización. Esto era de esperar, digamos que con la actualización que metieron en la semana pasada, se veía que todo iba lento. Así que en la semana que viene no habrá actualización, pero en la siguiente sí. Con la adición de la actualización 11.50 se espera que el capítulo 2 temporada 2 se lance el jueves 20 de febrero. El capítulo 2 temporada 2 contará con... Aquí no es que yo esté tapando eso. Lo que ves en amarillo no es lo que yo lo haya tapado, para que no viera, sino que para la gente de Fortnite ha puesto eso. Así para que veamos qué es lo que nos quieren decir con esto. Puede ser y seguramente que sea algo muy importante. Todavía no podemos informarles sobre todos los secretos de la próxima temporada. Antes de que se termine la temporada, tendremos desafíos adicionales de horas extra y un nuevo evento de dos semanas. Estén atentos a los canales sociales de Fortnite para obtener más detalles. El equipo de Fortnite. Importante, los desafíos. ¿A qué se refiere? Pues bueno, dentro del juego en seis días van a llegar nuevos desafíos y serán los de tiempo extra. Aparte de eso, han anunciado que va a haber un evento de dos semanas. Podría ser un evento final de cómo acabe la temporada o con una colaboración con alguna compañía. Ojalá que sea evento final, pero claro, ponen evento de dos semanas. No ponen desafíos adicionales de dos semanas, ¿no? Así que en realidad me llega a pensar que tendremos evento final de dos semanas. Sin duda será algo muy importante. Sin más que decir... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!